Este programa llega a ustedes gracias a Star Food Factory, 1298 Westchester Avenue, números 347-826-000. Empanadas Monumental, 1457 Westchester Avenue, números 347-269-7488. Claresthetic Skincare. Buenas noches y feliz sábado. Sean bienvenidos una vez más a este su Tribunal Urbano TV Radio Show. Esta semana, como siempre, con invitados de lujo, señores. Y como Cod Hot, tenemos a Alessandra Paulino, de Genese Heard. Buenas noches. Me cambiaste el nombre, querido. Sí, es Sandra, pero gracias. Y no lo vemos. No, no es lo mismo. Sandra, Alessandra. No, no es lo mismo. ¿Te lo doy? Un poquito. Ay, Alessandra. Buenas noches. Un placer aquí acompañarte. Y nuestros invitados también. Bueno, hoy como invitados tenemos a un modelo, el Dominican Man. Yes. Kenneth. Al lado, al lado tenemos a la bella Sandy C. Promotion. Acompañada de Stanley B. y Mr. Goodbye. O sea, buena vibra, señores. Buena vibra. Bienvenidos todos. Adiós. 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 Buenas noches. Aquí, Sandy C. Que los quiero invitar a que vean el programa Tribunal Urbano Show TV. También los quiero invitar que el próximo 24 de junio estamos en los premios urbanos. También tenemos un show el 26, el 27. Los que quieran participar se pueden comunicar conmigo en mis redes sociales Sandy C. Promotion en Instagram, YouTube, Facebook. Los espero y me gustaría que todos participaran. Cualquier cosa me pueden escribir. Gracias. ¿De qué se trata de concurso? Es un show. Estamos presentando los mejores cantantes urbanos en diferentes géneros. Tenemos muchos programas. Tenemos muchos eventos. También tenemos en la radio, Radio Activa 80 FM. En la radio queremos promocionar los nuevos talentos, las personas que ya tienen, que son fama, lo que ustedes quieran. Solamente escríbanme y comuníquense conmigo que lo que pueda les pueda ayudar. Activa 80, lo mejor de la calle. Sandy, sí. Y no lo va a cantar. Bravo. Ahí, acá afuera. Yo no soy de ti y eso te bebé. ¿Por qué perder tiempo en alguien que no te quiere? Ya sabes, cobarde. Lo duro. En YouTube, cobarde. Y en todas mis plataformas musicales. Gracias. Oh, my God. Oh, my God. Sandy, ¿y tienen algún requisito para el concurso, para participar o algo así? No, no, no. Tenemos, no. No, no, no. Es muy fácil. Solamente comuníquense conmigo. Escríbame que tenemos muchísimos eventos. Necesito, si quieren, me pueden enviar sus canciones en MP3. Las ponemos a sonar todas. La radio está super activa, 24 horas. O sea, solo es que ustedes, la demora es ustedes, que se comuniquen conmigo. ¿Ok? Otra pregunta, Sandy. ¿Cuál es el premio? Porque todo el que quiere participar en algo quiere un premio. Entonces, ¿cuál es el premio? No, tenemos diferentes premios. Hay muchos premios. Todos van a salir premiados. ¿Ok? Ah, yo quiero concursar entonces. Sí, participen, participen. Sí, tenemos demasiados premios. Y también por decir algo, la radio activa los va a apoyar. Eso es muy importante. Ustedes saben. A todos. A los modelos también. Ah, ya voy yo entonces. Ok, ya saben. Ahí ya saben. Me salve. Bye, que vaya con sus canciones. Esta está en el fin. Todos los artistas. No importa que no tengan. Estén empezando. Ya saben. No faltan de esperanza. Bueno, gracias, gracias, Sandy. Bueno. Por la breve introducción de ella. ¿Sabes? La tuvimos la semana pasada. Ahora nos vamos con Kenneth. Ya. Yo quiero saber qué hay que hacer para ser tan bello como ese tigre. Para ti, nacer de nuevo. Está difícil. Pero. Kenny, por favor. No se puede. Oye, par de tips, Kenny. Hablando de ti. Y dando par de días. ¿Cómo tú llegaste hasta ahí? Yo creo que lo que más me ha ayudado en toda mi carrera y llegar a donde estoy es ser yo mismo. Porque participar en un certamen de belleza no solamente es ser. Bueno, cuenta porque así se llama. Certamen de belleza. Pero sobre todo lo que más me ha ayudado en todo esto es ser yo mismo. O sea, ¿qué es el tamaño que tú tienes donde te ha ayudado? No, porque estás hablando aparte del físico. Porque cualquiera puede ser bonito. ¿Tú te sientes la nariz? No. Seguro. Y, Kenny, ¿cuál es el proceso o el protocolo para esos concursos? ¿Qué tiempo lleva prepararse y todo eso? Bueno, la organización que yo pertenezco, todos los jóvenes que quieren incursionar en este certamen, solamente tiene que tener de 18 a 33, ser dominicano, porque el concurso es dominicano, y estar bien físicamente. ¿Y intelectualmente también, supongo? Perdón, se me pasó. ¿Y cuántos años tú tienes? Porque dijiste de 18 a 33. ¿26? Ah, ¿qué era un bebé? ¿Cuándo? 26. Mi amor, que esto te ha pasado. Ahí va. Y, ¿hacia qué país internacionalmente entonces te vas a dirigir para concursar? Místeres... Men of the World. Men of the World. O sea, el hombre del mundo. Sí. ¿Su organización pertenece a Misses of the Arts o es lo mismo? Bueno, para que entienda un poco más el proceso, yo pertenezco a una organización Mister of the Arts, que es un certamen de belleza dominicano que se hace aquí en los Estados Unidos, dirigido por Alejandro Martínez y Jorge Cruz, y gané ese certamen. Entonces, el premio de ese certamen es a competir a otro certamen, pero a nivel internacional ya como de gran eslamo. O sea, todos los bonitillos de cada país van ahí. Bueno, en mil años fueron tres títulos. Yo puedo ir, entrevistar. Vaya con Dios. Esto se llama bullying. ¿Qué decías, Kenneth? Que a la organización que pertenezco, pues, fue el certamen que gané, Mister of the Arts. Entonces, el título que me otorgaron fueron Men of the World, que voy a representar a República Dominicana en este certamen llamado Men of the World. O sea, que vengo siendo... ¿Del otro lado? Sí, de aquel lado. Vengo siendo Men of the World, Dominican Republic. 2020 porque gané en el 2020, pero voy a participar en este año. O sea, que cada país tiene que decir Men of the World y su país. Sí. Por ejemplo, el certamen que acaba de pasar en Miss Universe. Cada candidata, por ejemplo, Miss Universe, Colombia. Miss Universe, Dominicana Republic, según el concurso y de dónde es. Mira acá, yo antes no sabía que había un certamen de belleza para hombres. Ni yo lo sabía. Entonces, yo entiendo que hay un Miss Universe también. ¿De dónde? No, porque Miss ya es... No, 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 no. Miss o señorita. Men of the World, something like that. Mister, Mister Universo. Mister Universo. Sí. ¿Y quién viene siendo el Mister Universo 2020? No, todavía 20... El que participó en el 2000... El pasado. El que participó en el 2019, supongo, porque el año... No, hay un concurso llamado Mister... Mister Mundo. Sí, pero Miss... O sea, no hay Universo todavía. No. Oh, my God. Hay que inventarse una vez... ¿Y qué sigue ahora? O sea, ya lo ganaste acá, ya sabemos los requisitos. Entonces, ahora, ¿cuál es tu preparación ahora? Bueno, en mi caso, me estoy preparando en el inglés. Lo estoy perfeccionando. Me estoy preparando cada día más físicamente. Me estoy preparando en todo, porque ya es a nivel internacional que voy a competir. Estoy alineando en mi chacra. O sea, en todo, en todo. Culturizándome, estudiando la cultura filipina, todo. ¿Y tú quieres aprender ese idioma? ¿Mandarín? No aprenderlo, pero ya que voy a ese país, me gustaría, pues, documentarlo un poco. Te voy a enseñar dos palabras en mandarín. Cuidado con lo que tú vas a decir. Oh, I need. Señores, eso significa te amo. Oh, my God. Pero eso es... ¿Pero qué es el aire? ¿Esto lo está diciendo? A él. No, me arrangame, por favor. Tú tienes como que parar también. No, tranquila. Cuando me salga, no me voy a estar a ver eso. Ok. Kenneth, alguien que tú admires mucho. Alguien que yo admire mucho. Ay, yo admiro a muchas personas. Para yo admirar a una persona, tiene que ser una persona que sea bien productiva, bien enfocada. Ya, por ejemplo, yo te conozco hoy, yo veo que tú eres muy enfocado, ya yo siento admiración por ti. No tengo a una persona en específico. Eso no va a pasar. Es que yo voy a hacer un poco rápido. Ah, pues no siento admiración por ti. No, él tiene déficit de atención con imperactividad. O sea, un problema. Sí. Si es una Coca-Cola o un trago de cerveja, tú supiste. Oh, my God. Ah, raro. Kenneth, ¿y cuándo te vas para Filipinas? Bueno, por el tema del COVID, todavía la fecha no está confirmada, pero es como en noviembre, diciembre. Ya según se vaya aproximando el tiempo, pues van a confirmar la fecha exactamente. ¿Y qué te inspiró a ti a ser Mister of Dominican Republic? En realidad, yo no sabía que esto existía. Esto fue algo que llegó a mí. Yo sé de lo que digo que todo fluye. Y yo soy una persona que ha aprendido que, bueno, yo planeo las cosas, pero no las veo como con certeza, porque muchas cosas que han llegado a mi vida han sido como que llegan, no soy yo que la busco. Por ejemplo, en el caso de este certamen, a mí me hicieron una propuesta y me dijeron, ¿tú quieres participar en un concurso de modelaje para hombres? Y yo decía, ni que sí, ni que no, porque yo decía un concurso de modelaje. Yo entendía por eso que el que modele mejor, pero no sabía cómo era la dinámica y cómo se manejaba. Hasta que un día el director me dijo exactamente cómo es que se maneja todo y yo dije, como que ahí se me prendió el bombillito verde. Y me llamó mucho la atención la preparación que lleva a ser Mister, que es la etiqueta y protocolo y todas esas cosas. Y yo dije, bueno, esto me puede beneficiar a mi vida cotidiana y a mi carrera como actor, porque yo al principio estaba teniendo la atención y todo eso. Sí, yo sé cómo. Entonces. O a Latin Media, ¿no? O a EZ, Latin Media. Sí, llegué a hacer un curso ahí. Entonces, yo recuerdo que una vez le dije al director que si podía participar en la preparación, pero no en el concurso. Y no me dejaron. Entonces yo dije, bueno, voy a entrar como para coger experiencia. Aprender. Entonces, durante el proceso, me fui enamorando tanto de todo esto que terminé hasta ganando. Entonces terminé como dando el 100, enamorándome de todo el proceso y terminé ganando. Enamorándote. Habla de enamorarte. Tú eres soltero, casado, viudo. Yo creo que él te interesa a ti. Sí, tú sabes. Ok. Después le iba a preguntar si era bisexual. Ah, ok. No, no. No te lleve. Ya. No. Responde toda junta. Soltero. Orientación sexual. Oh, pero, oh my God, no. No, no, es que no deje a ese niño tranquilo. Él me interesa, dale, dime. Voy a salir del clóset en vivo, señora. Oh my God. Qué difícil, eh. Oh my God. Pero no. A salir del clóset en vivo. Te voy a sacar de ahí, te voy a sacar de ahí. Si tú ganas el concurso. ¿Qué le vas a hacer? No, no, no es como tú, dañino. Si tú ganas el concurso, ¿qué, qué, qué, o sea, qué, qué tú vas a darle a un, bueno, supongo a la como. O sea, ¿qué sigue cuando tú ganes? No, 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 ¿qué sigue? No. ¿Qué, no? Porque, ¿qué sigue es viajar y hacer? No, pero, ¿qué tú como ser humano vas a hacer por, por, por todo, por lo, por tu alrededores, por decirlo algo humano, por, por, por tus alrededores, por tu comunidad dominicana, por decirlo de alguna manera. Yo tampoco voy a ser presidente. Pero yo, independientemente de cualquier ser resultado, si gano o pierdo, mi meta es seguir trabajando, porque yo soy una persona que, eh, no estoy aquí como porque, ay, quiero ser bonito, quiero brillar, claro, aunque me gusta. Bueno, porque tú naciste así. ¿Te gusta brillar o ser bonito? O sea, yo quiero seguir trabajando y quiero seguir echando por mis sueños. Yo quiero hacer, pero tampoco me gusta. ¿Te gusta ser bonito o brillar? ¿Qué? Que nada, no te dejes tú ir en pista por él. Oye, pero ven acá. Pero, pero aquí tenemos otros invitados también, eh. Hay que prestar atención a los invitados, señora. Sí, porque imagínate. Lo que pasa es que tú sabes que uno como feíto. Ay, mi hijo, tú te has frustrado. Siempre tenés que coger las obras, era. Sí, mi amor. En la escuela las obras. ¿Tú lo que te pusimos, te pusimos de primero? Pero, por eso, para ir así. Aquí no hay sobras. Bueno, vamos ahora con Stanley B. Stanley B, hablando de ti. Hola, ¿cómo están? Yo soy Stanley B. Les quiero invitar a todos a que sigan mirando el Tribunal Urbano, CD Radio Show. Ya tú sabes. Háblame de ti. Pues, eh, tenemos unos proyectos que próximamente el lunes va a salir una canción, Ando Soltero. Así es que para todos los solteros. Ando soltero. Pero ella está soltera. Soltero. Un soltero, una soltera, una en sillaja. Vamos a hacer la soltería. Van, 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 van. Porque todos estamos solteros. El único que está casado aquí eres tú, mi amor. Oh, my God, no. Le voy a dar reposo en tu canción. Ahí estamos, ahí estamos. Hay que soltero, yo no puedo. Porque yo soy casado. Si te vas por ahí, nadie está... Yeah. Ok. Eso sale el lunes. El lunes, sí. Pero habla de tus proyectos en sí. De dónde tú vienes. ¿Qué te inspira? Bueno, acerca de la música. Yo vengo por parte de mi papá. Él se identifica mucho con la música. Le gustaba bailar. Entonces yo de niño empecé ya... Primeramente comencé con baile. Después me fue gustando un poco más. O sea, no quería cantar porque decía, no sé cómo va a cantar. ¿Me entiende la gente? ¿Qué dirá? Pero así, así, cuidando. Y pues ya evolucionó un poquito más. Sí, traté de... Una pregunta. Ese flow tuyo, ¿fui de tú que le cogiste o alguien en particular? Bueno, yo creo que fui yo. Ese acento... Porque parece... No está bien, se mira mal. No, no, te ves perfecto. Muchísimo. Ya, está muy bello. Tu acento, ¿qué dijiste? No, no te hablo tanto. El acento tuyo, ¿dónde? Adivina, adivinador. No, yo soy de Ecuador. Ay, ecuatoriano. Como dicen los ñaños. Es típico eso que dicen aquí. ¿Y qué tiempo tú tienes en la música? Yo creo que hasta perdí la cuenta. Espera, espera. Tú me dices que tú perdiste la cuenta. ¿De cuándo tienes la música? Yo creo que desde que estaba en el vientre de mi mamá ya me gustaba la música. O sea, vengo bien de Chamaquita haciendo. Me gustaba, me gustaba. Y me ponía la pantalla en la casa. Y eso antes había como los discos. Entonces yo miraba ahí los shows de los artistas, ¿me entiendes? Entonces yo me ponía a practicar, a mirar los shows. Y algún día voy a estar así como es. César era mi meta, ¿no? Y aquí seguimos y para adelante siempre. Tú dijiste que solamente bailabas. Entonces, ¿qué te llevó a dar el siguiente paso para cantar? Sí, como le había dicho, empecé bailando. Pero después me incentivó un familiar que él es muy famoso, ¿me acuerdan? Entonces él me incentivó en que de la música yo podía dar más del baile. Entonces dije, tú puedes hacer música, te vamos a comprobar la voz y todo eso. Entonces él me dijo, estás bien para cantar, te vas para la urbana y me metí al reggaetón. ¿Te vas para la urbana? Ajá. ¿Te metiste al reggaetón porque es más fácil o porque de verdad tú cantas? No porque es más fácil, pero como que hoy en día está pegado más eso. Ya la juventud. O sea, tú estás trayendo con la onda. Porque me gusta y también porque hoy en día está popular. Pero yo te podría hacer como bachata también. O sea, no es solo reggaetón que yo podría hacer. O sea, que si mañana se pega una canción brasilera, tú vas a cantar brasilera. Brasilera, ¿no? Wow. Dale un poco a tu ritmo. ¿Cómo suenas? Un reggaetón. Lo que tú quieras. Te pienso la noche entera. Sentada en mi habitación. Mis ansias aquí te esperan. Para explotar tu furón. Y pienso que así me dieras un minuto a tu atención. Tardo o temprano supieras. Como dice. Que eres tú mi tentación. Ne, 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 ne. Déjame besar a ese cuerpo de siren a un bebé. Ya tú sabes. Está limpio. Bueno, bueno, bueno. Está el limita duro. Pero vamos a ver qué dice Mr. Good Vibes. ¿Cómo que se dice? Hello. Good Vibes. El de la buena vibra. Bravo, bravo, bravo. Entendí. ¿Por qué este niño te estaba diciendo goodbye era? Me estaba echando a hacer la entrevista. Pero así es la cosa. Tú sabes que viéndolo así. Él tiene como un flow. Will I am. Will I am. Eso es un rapero americano. Ah, ya. ¿Entiendes? Will I am. ¿Quién? No, no, no. Seguimos, seguimos con la entrevista. Ese es un rapero americano. Muy famoso. Y con más cuarto, mira. Pertencia a Black Eyed Peas. Ok. A la entrevista en Black Eyed Peas. ¿Todavía? Bueno. Ya lo Black Eyed Peas prácticamente no existe. Él es el vocalista. O sea, por eso ya tú sabes. Yo creo que aquí en el por ese copio mi flow. Yo no lo dudo. De verdad que no lo dudo. Pero. ¡Van, van, van! Pero háblanos ahora de tu música, tus inicios. Bueno. Ante todo. Gracias por invitarnos a. A la. No, yo sé. Tribunal Urbano. Que me hizo. Yo no. No. Original. Naty Cat. Era mi nombre. Soy de Panamá. Ante todo soy de Panamá. Esto. Bueno. Mi flow es un estilo así. Yamaikino 100% español. O sea, que Panamá era parte de Jamaica y eso no. Bueno. El reggae en español. Es lo que yo le meto. O sea, tú haces reggae en confusión. Imagina así. Me quedó confusión. Imagina así. Bueno. De esa a esa no, 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 no. No le meto a eso. No le meto a eso. Me quedo quieto en esa. No, no. El flow es ahí. ¿Qué es lo más loco que tú ha hecho? Porque a ti se te ve que tú eres como medio necio en la calle. Mira, por eso digo. Antes mi nombre era el gato malcriado en inglés. O sea, ¿te era ladrón? ¿Este era ladrón? No. O sea, que... Malcriado fue que dijo malcriado. Pero que los gatos son ladrones. Oh, Dios. Malcriado. Malcriado. El gato volado. Los gatos no roban. Cuen prestado. Pero no devuelven. Ah, ya. Tú sufriste. Y después tiene que pegar la carrera. Por allá, por allá. Dios, preciso. Entonces, dime gato. Estamos aquí activado. Estás gozando, ¿eh? Está yendo bien. La carrera también es tu maulla. O se lo dejamos a ella, que maulla es por aquí. Ay, oh my God. Déjala que... Bueno, sí, bueno. Estamos aquí activado. Tú sabes que lo mejor de estar en vivo es que cualquier cosa se transmite. Sea buena o sea mala. Ay. Por ejemplo, déjame pasar este micrófono a Sandy. A ver qué es lo que ella piensa. Hablando del gato. No. ¿El gato? No, él tiene unos temas buenísimos. Él tiene Call Me. Es el tema más reciente que estamos trabajando. Está ahora mismo en todas las plataformas digitales. Esa canción viene de principio a fin en inglés. Esa fue la primera canción que hice de toda mi trayectoria porque la mayoría de mis canciones son mitad español, mitad inglés. O sea, así. O sea, decidí este año, bueno, hey, tengo que hacer algo para enseñarle a la gente que hay más de mixta gurba. ¿Me entiendes? O sea, le metimos a esa canción que se llama Call Me, que el video ya viene, estamos trabajando en el video ahora mismo. La canción está en todas las plataformas digitales y está rompiendo. Esta ponte la máscara. También. Esta es una que hice para la cuestión de la pandemia, que el video también está en YouTube y la canción de todas las plataformas digitales. Ha tenido buena aceptación, ¿me entiendes? Y dándole, como diciéndole a la gente que sobre el corona y esa cosa, que tenga su máscara puesta y bueno. En prevención, buenísima. La otra canción también, el bambá. Chacho, como dices, mueve el bambá. Pero tú tienes muchas canciones y unos nombres. Ahí están, ahí, vamos a tirarle un beso ahí, sí, de la canción. Dale hasta abajo mi ser un pez, tú, sacúdeme de a ese bompe, tú, soy yo el que canta donde donde, quiere que lo pongas ahí, te lo pondré, pues, bang, mueve el bambá, mueve el bambá, mueve el bambá, mueve el bambá. Chacho, pero bien. ¿Y tú no bailas? Ay, qué rabia. Ahorita no. Pero también les voy a contar otra cosa. Esa va que se me olvidó contarles. Tengo pronto una canción nueva. Se llama Karma, que la hicimos juntos. A ver, cuéntanos más acerca de Karma. Esa canción yo creo que a todo el mundo lo va a llegar. Porque yo creo que todos se identifican en Karma. Bueno, no precisamente se pueden identificar, pero han escuchado el nombre de Karma. Karma, entonces, ya pronto viene esta canción. Así que como dice, por eso... Es mejor estar sola que mal acompañada. Mal acompañada. Tú eres la persona que solo a mí me lastimaba. Me lastimaba. Pero son unos duros en canciones. Esta canción está dura, está dura, está dura. Está dura, dura. Sí, está bien dura. Me encamino esa canción. Y cuáles son sus redes? Porque la jovencita Sandy habló de sus redes. Las redes sociales. Se me pasó por rato, sí. Para todos los que nos están mirando hoy aquí, pues, mis redes sociales, como Stalin B Music. Y también en todas las plataformas musicales, estoy como Stalin B. Pueden buscar el tema Mi Tentación Sexy Lady, Báilame Baby, Ando Soltero y Pronto Karma. Ay, esa me gusta a mí, Ando Soltero. Ando soltero y sin compromiso. Mami, yo te quiero ayudar y te aviso. ¿A dónde vamos a janguear? ¿A dónde vamos a gozar? Que la noche es joven para disfrutar. Vámonos. Ese cuerpecito de sirena que tú tienes. Me gusta todo y algo más me detiene. Ay, deja de estar envidioso, mi amor. Tú sabes, no te pierdes. Deja de estar envidioso, mi amor, que a ti no me encantan, querido. Sale 14 años, y también estoy en ese video. Ay. Vamos a romper, vamos a romper. Entonces, el jovencito allá. Mr. Gurbai, pueden seguirme en toda la plataforma digital, en Instagram, Facebook, toda la plataforma, como Mr. Gurbai. M-R-G-W-O-D-V-Y-B-E-Z. Mr. Gurbai. Una pregunta, porque como te llamaba el gato... No, el gato... El gato malcriado. ¿Por qué te cambiaste el gato? Porque hay mucha diferencia, como del cielo a la tierra. Eso es como... No, te voy a decir rápidamente. En mi país dirían como entre Boca Chica y la caleta. No, ok. Sí, entonces, ¿por qué tú hiciste ese cambio así tan drástico? Por causa... Una larga y una corta, rápidamente. No, en cuestiones de manager y esas cuestiones, estaba firmada una casa de izquierda, independiente, y bueno, no vi ese proceso que yo personalmente quería en mi música. O sea, decidí empezar de cero. Y siempre soy así alegre, cuando estoy en las fiestas y esas cosas, la gente siempre dice, yo, este man como que buena vibra. O sea, yo decidí, bueno, ya el gato malcriado, ya lo hacía abajo. Vamos a empezar de cero y nos fuimos con Mr. Gurbai. Es como algo sobre marketing y esas cosas, ¿cierto? Pero tu acento... ¿Tú naciste aquí o en Panamá? Panamá. Oh, ok. ¿Por qué esa pregunta? Porque, bueno, primera vez que hablo con un panameño, la verdad. Entonces, como tu acento no... ¿También está soltero? O sea, ¿me lo llevo a todos? Todos. No, 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 no. Mira, mira, tú dijiste que tú dijiste por primera vez que he hablado con un panameño. Por primera vez que yo hablo con un panameño. Está bien, mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. Entonces, creo que lo voy a cantar a todos. Entonces, por eso estoy preguntando, porque... Y como hablas, cantas en inglés y cantas en español. Por eso la pregunta. Oh, claro. Ya. ¿Tenido? Oye lo que vamos a hacer. ¿Velo? Sí, no, ya. Me está cayendo mal. Sí. Sí, como que está dando mucho sabor y mucha vaina. ¿Quién yo? Sí. Desde aquí está. Este es un reggaetonero. Este es un guaguaguá. Guaguaguá. Deja de estar enamorándolo así. No, 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 no. Oye, lo que vamos a hacer. Tenemos que hacer una pausa. Entonces, queremos que tú no vayas, no cantes en inglés. Para después irnos a la pausa. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Me dice, party turn up, cast the good vibe in there. No bad drink come, no free up in there. Everybody having a good time in there. No stush, stush, thing to the thing there. Yo, everybody cool, everybody level. DJ turn up the bass, DJ turn up the treble. Me no want to get miserable tonight. We come for party to a bad level. So, put your hands high to the sky. Boom, Mr. Good Vibe. Yeah, 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 yeah. Let's go.